Y una vez más, la magia que se multiplica He vuelto al lugar donde una vez yo te besé Donde una vez a ti te amé con locura Quiero recordar aquellos días de ilusión Aquellas noches de pasión, una aventura Quiero recordar lo pasado, recordar lo vivido Para nunca sufrir ¡Eso! ¡Ey! ¿Qué pasó? Porque nuestro amor murió ¿Qué pasó? De qué decir tú querés Vuelve amor, ya no quiero vivir más así ¿Qué pasó? Porque nuestro amor murió ¿Qué pasó? De qué decir tú querés Vuelve amor, ya no quiero vivir más así No sé qué me está pasando Que no puedo descansar Día y noche estoy pensando Te quisiera hoy hablar No sé dónde ir a buscarte No sé dónde estarás Tan solo quisiera hablarte Sé que me vas a llamar Pero llámame, llámame y háblame y háblame Que quiero oír tu voz Que quiero oír tu voz Pero llámame, llámame y algo ya de una vez Que quiero oír tu voz Que quiero sentir tu voz Maldita mujer Pagarás por mi dolor Traicionera ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso está mal Que no me quieras con gran pasión Eso está mal Que no me quieras con gran pasión Los besos que tú me diste nunca podré olvidar Los besos que tú me diste nunca podré olvidar Eso está mal Eso está mal Que no me quieras con gran pasión Eso está mal Que no me quieras con gran pasión Nunca más yo te amaré Nunca más te besaré Nunca más me olvidarás Y en tu recuerdo yo viviré Nunca más yo te amaré Nunca más te besaré Nunca más te olvidarás Nunca más te olvidarás Y en tu recuerdo yo viviré Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tanto ardor Fueron míos más y más que ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tanto ardor Fueron míos más y más que ayer Loco, loco estoy, loco por volver Volver a tener tus labios que ayer Loco, loco estoy, loco por volver Volver a tener tus labios que ayer Loco, loco estoy, loco por volver Volver a tener tus labios que ayer Estoy cansado esperando tu regreso Y por eso estoy triste Cada momento solo pienso en tus besos Desde el día que partiste Ni me escribes, ni me llamas Ni me dices, ni me amas Desengáñame, por favor Y así me pasan los días Ven y dime si es mentira Si no quieres, ya mi amor Me duele la cabeza de tanto pensar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quisiera que me llames, que me digas ya ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto esta soledad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Yo quiero que me digas solo la verdad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Me duele la cabeza de tanto pensar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quisiera que me llames, que me digas ya ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto esta soledad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Yo quiero que me digas solo la verdad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Para que lo sientas En tu corazón Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das ¿Cuándo volverás? Pues tan solo un juguete soy Del que te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti Si no quiero morir de amor No es tan solo un juguete soy Del que te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti Si no quiero morir de amor El precio de un juguete como yo Sufro de muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad Cuando tú me dejas y te vas Yo volveré si tu amor me das Ya no puedo estar a tu lado más Sigue la fiesta Con mucho sentimiento Para que no me olvides Nunca Te canta y encanta De tu mirada tan sensual Y tu peligro andar Yo vivo preso Vivo preso Y del veneno que bebí Que tu boca me dio Yo vivo preso Vivo preso Vivo preso El amor me volvió a atrapar Tu boca era el suelo mortal Donde quedó mi vida Enganchada Tu amor me ha vuelto a nacer Y sobre los sentidos que Se han hecho prisioneros A tu lado Ay, ay, ay Quedó enganchado el corazón Ay, ay, ay Si tu manejas su timón Ay, ay, ay Será este el verdadero amor Que hoy llega con la fuerza de un ciclón Que hoy llega con la fuerza de un ciclón Ay, ay, ay Quedó enganchado el corazón Ay, ay, ay Si tu manejas su timón Ay, ay, ay Será este el verdadero amor Que hoy llega con la fuerza de un ciclón Así Yo me enamoré de ti Nunca imaginé amarte así Ahora que te alejas de mí Y muy solo quedo yo aquí Me dices que volverás Y muy tarde ya será Cuando me pidas por favor Que te entregue yo mi amor Sufrirás Llorarás Llorarás Arrepentida Sufrirás Llorarás Llorarás Arrepentida Siempre Siempre tu corazón Estaré contigo Amor Sufrirás Llorarás Llorarás Arrepentida Sufrirás Llorarás 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 Arrepentida Tu me estas diciendo Que yo por tu amor Estoy entristecido Y me muero por ti Pero tu mentira Eso no es verdad Por eso yo vengo Vengo a aclarar Quien te ha dicho a ti Que yo te quiero Quien te ha dicho a ti Que yo soy tuyo Tu eres esa chica Que te fuiste Dejando a mi alma Entritecida Quien te ha dicho a ti Que yo te quiero Quien te ha dicho a ti Que yo soy tuyo Tu eres esa chica Que te fuiste Dejando a mi alma Entritecida Entonces pa' que quieres Pa' que quieres mi cari Si tú ya no sabes Si no sabes mi querer Entonces pa' que quieres mi cari Si tú ya no sabes Si tú ya no sabes Si tú ya no sabes mi cari Si tú ya no sabes mi cari Entonces tú ya no sabes Si tú ya no sabes Si tú ya no sabes Si tú ya no sabes Gracias.